Parar al lado de los más duros de la Guaracha. ¿Qué es la Guaracha? Bueno, ellos me ven como su reina, como la reina de la Guaracha. No me lo he creído, ese papel no me lo he creído. Mi carrera en realidad es muy corta, pero ha sido muy sustanciosa. Llevo dos años larguitos de carrera como DJ de Guaracha y bueno, muy contenta de todo el proceso que estoy viviendo porque desde que salí, salí con retos muy grandes y hasta ahora los he cumplido. La Guaracha es electrónica. ¿Qué pasó? Los productores colombianos empezamos a sacarle ritmos a la electrónica y la hicimos más alegre, la hicimos más eufórica, le pusimos ese saborcito que a los colombianos nos caracteriza y por ejemplo en este género es muy notorio ver que es un género muy masculino. Por ejemplo, yo salgo en festivales o en eventos donde los flyers, la publicidad de los eventos, son siete DJs hombres y yo soy la única mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que somos muy pocas las exponentes femeninas, pero yo desde el inicio he salido con fuerza queriendo representar mi género femenino y lo he logrado hasta el día de hoy. Me siento muy orgullosa de poderme parar al lado de los más duros de la Guaracha, literal al lado de ellos representando al género femenino. El hecho de que la gente, el público, mis fans, me nombren la reina de la Guaracha, no crean que es fácil. Es un título muy, que hay que tomar muy en serio y que eso me exige que cada día tenga que ser mejor DJ, que aprenda mucho a manejar los equipos, que sepa cómo representar mi género porque es el título de la reina. No me lo he creído, ese papel no me lo he creído, pero cuando me lo dicen siento que bueno, si ellos me ven como su reina, como la reina de la Guaracha, entonces yo no les voy a quedar mal y les voy a demostrar que va a llevar este género muy alto. Ya tenía un puesto muy dado allí, pero este escándalo me llevó a otros tipos de público, personas que vieron a esa mujer que estaba dando patadas en la puerta y decían, bueno, ¿quién es ella? Ella es tal, ella es DJ de Guaracha, ¿y qué es la Guaracha? ¿Qué es la Guaracha? Logré traer toda esa gente a mi gremio, a mi música y bueno, siento que Dios todo lo hace perfecto, nada pasa por casualidad y hay que sacarle provecho a todas las circunstancias y situaciones de la vida. Me gustan muchas artistas de música urbana, por ejemplo, me gusta Shakira, me gusta Gracie, las admiro demasiado, son como un ejemplo, Karol G me parece súper tesa, pero en sí un DJ no tengo tanta admiración así por ahí. ¿Cómo me siento? Me siento súper orgullosa de lo que he logrado, me siento muy feliz de llegar a países, por ejemplo, como Australia, que son súper lejos de Colombia y que yo llegue y encuentre los lugares en los que me voy a presentar lleno, lleno total, eso es un orgullo y un honor súper grande, también, por ejemplo, como en el evento de la semana pasada donde me presenté en el KR Feds, que era un evento súper grande con artistas de la talla de Zion y Lennox, Alexis y Fido, Kevin Roldán y yo era la única mujer representando el género femenino y el género de la huaracha. Esas son cosas que indudablemente a mí me siguen exigiendo para cada día tratar de ser mejor. Bueno, 2020 viene cargada de mucha música, juntes muy importantes, voy a salir en un junte con Fumarato, que es como el mayor exponente del género de la huaracha masculino. Es un honor conmigo, pues para mí, estar con él, perdón, y además de esto va a sacar música con Randy, el de Yoboli Randy, viene juntes muy importantes con otros artistas, giras internacionales, gira nacional, y seguir repartiendo huaracha por donde vaya. Gracias. 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 Gracias.